Dúo 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 Ahora que la lluvia se ha llevado el último giro de tu vestido Ahora que he olvidado lo que soy, recuerdo en el pasado lo que sí Si he sido lo que fui fue por tu cargo, si he sido noche fue tu noche quien lo quiso Si he sido besos que en mis labios aprendieron más que besos a ti Si he sido lo que soy fue tu regazo, si he sido vida por guardarte a ti la vida Amiga, amiga, que dulce esa palabra suena hoy El tiempo no fue tiempo entre nosotros, estamos juntos, nos seguimos infinitos Y el universo era pequeño con barra, como queramos tú y yo Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa, que para ti fue en tu palacio y tu guarida Camina, camina, que dulce esa palabra y que sencilla esa palabra suena muy No hay noche más oscura que esta noche y el fin Se va a olvidar suerte, que la lluvia se va a vivir, se va depositando en los rincones del alma Y ahora que el silencio va a borrar, la suave gracia de disparar, ahora que el silencio va a borrar. Pero recuerdo lo que fui cuando no estabas, pensando lo que fui fue por tu cuerpo, si es día o noche fue tu noche quien lo quiso, si es inmenso es que mis labios aprendieron a hacer besos para ti. Si hiciste lo que fuiste fue en mi casa, y para ti fue tu palacio y tu marina, amiga, amiga, me puse esa palabra sobre el amor. Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa, que para ti fue tu palacio y tu guarida. Amiga, 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 me puse esa palabra, en mi casa y tu guarida. Todos los jueves, siete de la noche, café a la abuelita, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.